Mi constancia también va en vía. La preocupación, primero, nuevamente, el orden público del Departamento de Arauca. Se existen conocimientos por diferentes medios informales que se va a realizar un Consejo de Seguridad en el Departamento de Arauca. También soy de las personas o de los congresistas que van más allá de las palabras y es de las acciones. Por tanto, hoy le pido al Gobierno Nacional que esos Consejos de Seguridad se revisen y sean tenidas en cuenta las personas que habitan en el territorio. Esas reuniones no deben ser yo con yo. No, esas reuniones deben ser con el pueblo porque si no, seguirán siendo un saludo más a la bandera. Esas reuniones deben ir enfocadas no sólo con el Ministro de Defensa, debe tener la presencia institucional de inversión social y también el fortalecimiento económico de los territorios. Los campesinos y campesinas del Departamento de Arauca son los que más sufren, son los que han tratado también de sobresalir y también de mejorar la economía del Departamento de Arauca. Mi pregunta es, ¿qué inversión tienen para estos territorios? ¿De qué manera vamos a reactivar el turismo en el municipio de Tame, que es la capital turística del Departamento de Arauca? No más reuniones donde sólo representen saludos a la bandera. Necesitamos inversión, necesitamos más que la presencia del señor Ministro de Defensa, necesitamos, es una articulación institucional para que esas víctimas del conflicto armado no sean revictimizadas y el Departamento de Arauca no siga siendo estigmatizado de la forma que lo hacen a diario.